Hola, los saludos de Clínica del Rey. Como muchos sabrán, yo soy la licenciada Cristal Pichardo y el día de hoy me van a hacer lo que es el procedimiento del bichat. A mí cuando me toman las fotos no me gusta sonreír porque siempre salgo bien cachetona y lo que hago siempre es el famoso dog face. Esto tiene mucho lo que son los latinos. Mi papá es de República Dominicana, yo nací en República Dominicana y por ser latinos tenemos la herencia de ser cachetoncitos. Si se pueden dar cuenta, lo que es en Europa y en algunos países, otros continentes no tienen lo que son los cachetes y pues naturalmente están como chupaditos. Entonces yo por ser de esa descendencia, tengo los cachetes y no me gusta sonreír. Entonces en un momento van a ver procedimientos, dura más o menos de 20 a 30 minutos, es súper rápido, es con una necesidad local. Pero los resultados más o menos lo estarán viendo en dos semanas, que es cuando se empieza a chupar y van a ver los resultados. ¿Qué tal amigos de las redes sociales? Soy el Dr. Bernardo Gutiérrez. Ahorita voy a presentar el caso de una paciente a la cual le vamos a realizar una cirugía de bichat, la cual consiste en quitar un depósito de yasa que todos tenemos en esta zona de aquí. Y lo que vamos a hacer al quitar este depósito de yasa es diferenciar donde termina el pómulo y empieza lo que es el ángulo de la mandíbula. Esto hace que la cara se vea redonda, entonces al quitarlo esto va a sumir, dando una mejor definición y una mejor proporción en la cara. Bueno, como pudieron ver, ayer me realizaron el procedimiento de lo que es la bichectomía, me realizaron ayer en la tarde y como pueden ver estoy muy bien. Puedo hablar, puedo hacer todo, ahorita estoy pues trabajando, no tengo que estar en cama ni nada, el procedimiento fue muy rápido. Y como van a ver, hace una sección normal, un poquito inflamadita por dentro, pero los resultados van a ver a las dos semanas o tres semanas, se va a ir chupando los cachetitos y van a ver el resultado para que estén al pendiente. Los saludos desde Clínica R, excelente día.